Andele pez compa Dani, métete en el bajo sesto viejo Dice Flor Iperiano Orteña, compa, márcale compa chiqués Dice Chilo del Peluca viejo Ahorita no me recién que ayer Ahorita por acá por el frío me pusieron encargado Hago las cosas muy bien Una super, una con diamantes La que el chavalón trae apuntada A la orden del señor presa A lo que ordené don Pez Un carrito para turistiar Hago que es un borde a muestra Cozo voto y mando pa'l negocio Pa' los tratos a barrar Al volante le brilla un Rolex Una con diamantes incrustados Para no perder el tiempo cuando cojo le hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Y yo gané a este lugar El guerrero lo verán Con damitas o nomás Un buen triunfo ameniza El chino se va en fiesta Y así suena mi flor Y venía el ropa Y eso es un brindor para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora es con todo lo ver De las que he hecho ya me gradué He certificado cargo un rifle Y me monto la frentera La treinta y ocho también Las envidias nunca han de faltar El gobierno te tiene en la vida Pero haces una movida Mi amigo no te cargan Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chico Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Y yo gané este lugar El guerrero lo verán Con damitas o nomás Un buen triunfo ameniza Y ya me voy a retirar Andele pues ahí quedó los demás Continuamos con la música Flora Iberia Norteño